seguimos con más del contenido de este espacio ay 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 señores se ven cosas pero como esta yo había visto pocas un padre llamando a su hijo que se entregue que busque la vía de entregarse porque porque dice el padre que si él no se entrega la policía lo va a matar señores es el padre de uno de los jóvenes que participó en la en el asalto en el asalto que se hizo a una farmacia allá en Bella Fundación de Bane este hombre que es agente de la policía está llamando a su hijo a que busque la vía de entregarse y usted verá la advertencia que él le hace a su propio hijo ¿por qué? porque él es agente de la policía oiga lo que dice Manuel él es tu padre oye bien Manuel entregatele a la policía y viste un enfrentamiento con la policía si no te entrega la policía te va a matar tú sabes que la policía tiene que hacer su trabajo y ustedes hicieron una cosa deshonrosa que nunca en la vida yo te la enseñé a ti en 31 años que tuve en la policía tú sabes yo soy un hombre serio era mismo mi onota que está tirado por el suelo fueron y me buscaron allá al trabajo un grupo de policía suerte dijo que el mayor amigo mío yo le dije al mayor no mayor vengo usted solo a mi carro y el mayor fue a mi vehículo y ahí pasó un poquito más entregate por Dios aquí tú saliste así no te lleve del 9-9 que el 9-9 es un difunto también todo el ladrón que roba algún día lo mata recuérdate que yo te dije hasta un día yo duré 31 años en la policía ando en ese carro que tengo pero nadie me persigue no ando en mi peta de lujo pero nadie me persigue y tú lo sabes yo soy un hombre serio tú sabes que lo que yo tengo lo he conseguido por mi propio peculio pero no vendiendo drogas ni robando ni atracando ni haciendo vainas malas en la policía oíste entrégate si no te van a chapear chapea una policía matada oíste y oye recuerda esto que te voy a decir si a ti te matan en la policía yo no le voy a guardar la rincón a la policía porque yo no soy policía yo todos los 18 voy al cajero y saco mi dinero que me paga la policía oíste entrégate entrégate dime dónde tú estás desbloqueame el número que tú lo tienes bloqueado y dime dónde tú estás para que tú hables conmigo y te me entregue a mí que yo voy a hablar con los muchachos a matar entrégate porque si no la policía te va a dar para abajo eso es lo que le está diciendo este padre a su propio hijo que es uno de lo que está acusado de participar en el atraco que hicieron a una farmacia allá en Villa Fundación de Baní y ese atraco ya está prácticamente resuelto y están ubicados los que participaron en el mismo ¿por qué? ¿por qué están ubicados? porque el atraco quedó grabado en una cámara de seguridad y quedó grabado en una cámara de seguridad que al parecer no sabían los que hacían el atraco que estaba ahí pero lo más grande señor que el delivery el delivery que trabajó por muchos años en la farmacia estaba entre los que hicieron el rom un delivery de la farmacia de allá de Villa Fundación Baní la farmacia que fue atracada por varios hombres armados cuyo video circuló en las redes sociales se convirtió en un video viral y obligó a la policía a buscar a esos hombres de acuerdo con la policía se trata del delivery Luis Manuel Martínez Lara de 54 años quien se encuentra detenido y se ha establecido que habría recibido de los asaltantes 400 mil pesos además de Martínez Lara están detenidos Dionis Miguel Baez el gato el cojo o Ricky fíjame cuánto nombre tenía ese también este tiene 20 años Kelvin Pulinario Lorenzo Papolito también de 20 años y al que busca es a los apodados el guardia y a Francis y ya usted oyó el mensaje que manda uno de los padres pidiéndole que se entregue a uno de los que está siendo buscado el video ayudó señores el video ayudó a que la policía encontrara a los implicados en este caso dos llaves de vehículos se llevaron mucho dinero cheques y una escopeta según informó la policía de los robados ya la policía ha recuperado 192 mil pesos y dos mil novecientos once dólares en efectivo una escopeta y un carro fueron ocupadas también dos pistolas y una motocicleta que fue dejada abandonada en el lugar del asalto cuando uno ve esto que aconteció en Villa Fundación tiene que darle una lectura bien clara primero usted debe tener mucho cuidado con la persona que usted nombra en un negocio suyo para que trabaje con usted porque ese es un peligro cuando usted nombra a un cualquiera una gente que usted no conozca una gente mire fue el delivery que llevó los asaltantes segundo las cámaras de seguridad son vitales en un negocio usted tiene un negocio haga el esfuerzo de tener cámaras de seguridad para que la cámara de seguridad ahuyenta a la delincuencia la mayoría de los ladrones no quieren ser captados por una cámara de seguridad porque pueden ser ubicados pero usted debe tener cámaras de seguridad y tener cámaras de vigilancia para la cámara de seguridad o sea que usted debe tener doble sistema de cámaras de seguridad porque porque aunque no se ha detallado no se ha dicho yo estoy completamente seguro de que el delivery le habría dicho a los asaltantes como desconectar las cámaras de seguridad de la farmacia pero el delivery desconocía que el propietario de la farmacia tenía otra otro sistema de cámaras de seguridad en su oficina y que es esa cámara de seguridad de la oficina esa cámara de seguridad de la oficina de este señor la que capta la imagen la que capta el momento en que el hombre realiza el atraco y le propina un golpe al propietario de la farmacia para que este le diga donde estaba el dinero y ese atraco se hizo y se llevaron todos los los cubinos pero quedaron grabados y ahí está el cojo ese cojo ese que está ahí ese es el cojo era como está guardándose el dinero el cojo se clavó con una parte del botín el cojo escondió una parte del botín eso para el cojo eso no es solo pero nosotros lo van a repartir pero eso que el cojo iba alante son para eso mira como llevan dinero ahí dinero y dinero y dinero recogieron todo lo que pudieron y se lo llevaron y se fueron del lugar estos señores es algo que cuando uno lo ve en la cámara de seguridad dice que barbaridad y por suerte al señor no lo mataron al dueño de la farmacia y entonces que ayudó a resolver esto una cámara de seguridad por eso es vital que usted tenga cámara de seguridad y cámara de vigilancia para la cámara de seguridad que era lo que él tenía en su oficina y esa cámara hoy ha identificado a esos atracadores que ya la policía lo está buscando o ya lo tiene agarrado así es que para evitar robos y atracos usted tiene usted tiene que instalar su cámara de seguridad e incluso yo soy de lo que creo que las autoridades del gobierno deben dar facilidades facilidades para que la gente pueda tener cámaras de seguridad sí porque si hay cámaras de seguridad por toda parte hay más fórmula de investigar un robo un atraco o cualquier delito que se cometa